Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura y hoy traigo un book tag que es original de La Pecera de Raquel gracias amiga por nominarme y que me hace mucha ilusión hacer porque, bueno, os dejo abajo su vídeo ella ha hecho un tag de La Casa Nueva celebrando su mudanza y entonces explicando unas cosas de la mudanza y me pareció como muy divertida así que yo un poco también voy a hablaros de Mi Casa Nueva que es esta donde estoy que normalmente está en constante cambio aunque yo ya llevo aquí como dos años y pico da igual en fin, que vamos a empezar que son 10 preguntas y... al lío pero antes me gustaría pedirte que si te gusta el contenido de este canal por favor te suscribas que si te apetece contestar alguna pregunta de este tag que me encantaría que lo hicieras con anécdota, con libro me lo dejes en los comentarios y que si además quisieras apoyar el canal y el proyecto Directos de Literatura que va para largo puedes hacer varias cosas aparte de suscribirte y dejar un comentario es compartir el vídeo darle a like ir a mis redes sociales o por ejemplo apuntaros a Patreon de Literatura donde hago contenido extra en vídeo todas las semanas o invitarme a un cofecito pero vamos que el boca a boca también funciona muy bien y ahí ya vamos a empezar porque si no yo sé que voy a hacerlo largo a ver tengo las preguntas que son 10 primera pregunta un libro que siempre quisiste tener pues yo un libro que siempre he querido tener todavía no lo tengo pero como dice que habías querido tener segunda opción siempre había querido empezar y tener mi colección no es tanto este libro sino como la colección del libro una Norton Critical Edition y yo me he estrenado con Northam Gravy de Jen Austin de verdad que es que yo no es que hubiera querido tener siempre en mente en mi lista hacerme con un ejemplar de Northam Gravy pero por si alguien no lo sabe creo que lo voy a dejar en la cajetilla en febrero hicimos el primer salón literario que consiste en una especie de festival literario online en Youtube en colaboración con 6 canales y nuestro tema fue Jen Austin y a mi me tocó Northam Gravy como las organizadoras del evento en sí somos Naya, Pris y yo elegimos las últimas tengo que decir que primero eligen los canales que participan pero entre Naya, Pris y yo siempre elijo yo la primera porque elegí primero yo en esta ocasión y para el siguiente que va a ser el 12 de junio muchas gracias amigas la próxima vez vais vosotras primeras entonces yo de verdad que es que no es que pensaba en Northam Gravy pero sí que quería tener una Norton Critical Edition que creo que si leéis en versión original es una de las mejores ediciones que os podéis comprar sobre todo si sois estudiantes seguramente en clase de filología en clase de literatura os van a recomendar una Oxford una Penguin porque son más conocidas pero si tenéis que leer algún clásico de verdad si está en la Norton Critical Edition recomendadísima más si tenéis que hacer un trabajo o preparar algún ensayo sobre la obra y el autor porque es completísima y como decía no tengo las que me hubiera gustado tener me gustaría tener una buena edición de Drácula en tapadura en inglés aunque también me gustaría tener Drácula en la Norton Critical Edition y me gustaría tener de la Norton también pero en unas ediciones especiales que tienen la colección de Sherlock Holmes que yo la leí de la biblioteca en la adolescencia que además o sea ya o sea imaginaros claro la duda está yo preferiría volver a tenerlas en original o sea volver a leer las historias de Sherlock Holmes en original pero Cristian no las ha leído y digo ¿y ahora qué hago? ahora tendré que tener también algo en castellano en fin creo que lo más parecido que hay de Norton Critical Edition de lo que a mí me gusta de Sherlock que es que son unas ediciones de lujos on coffee tables books pero de los que se leen son las que tiene a Cal que también son enormes y vamos a pasar a la siguiente pregunta número 2 porque sin ello estoy aquí 150 años a ver pregunta 2 un libro que te ha hecho enfadar pues en esta pregunta es que es súper recurrente hablar de de la desaparición de Stephanie Myler de Joel Dicker porque me enfadó un montón ya lo sabéis yo no entendía esto la verdad y también me hizo bastante enfadar en su momento creo que es la única reseña negativa que tiene este canal porque sinceramente yo soy muy de abandonar entonces aunque un libro me enfade nunca me acaba de enfadar en absoluto además a mí los enfados me duran segundos porque los abandono o sea no dedico tiempo no sé por qué acabé la desaparición de Stephanie Myler y tampoco sé por qué acabé bueno sí porque tenía un club de lectura American Marriage de ya ni me acuerdo Taller y Jones sí que además fue un buque estuvo nomadadísima todo el mundo hablaba maravillas de este libro y es que no me gusta nada y me enfado un montón tener que acabarlo e hice la reseña que pues también la dejo aquí abajo para que lo veáis aquí es muy graciosa Raquel cabreándose con las biografías trasladando su frustración con temas de la casa de renovación y tal a las biografías yo tengo que decir que también he pasado por se me acuerdo una vez cuando a mi madre le hicieron la cocina que mi madre bueno esto aquí desvario porque ya da el caso hablar de casas mi madre quería los apliques todo tema de enchufes y tal de plateados ¿no? porque bueno le apetecía a la mujer oye que los que le gustaban y yo llego a casa y veo que le literalmente le han puesto unos blancos y encima amarillentos y yo pero mamá pero de estos que dices tienen sus años ya los pobres ¿no? digo porque tienes este y dice no es que como ya me los han puesto sin avisar y bueno pues ahí yo quedé como la mala les hice quitar eso y dije a ver me parece muy bien que tú reaproveches y recicles y reutilices pero chico yo que sé si están pagados los plateados porque es lo que quería la mestresa de casa pues ponselos no tengas tanto morro ¿no? de reaprovechar y entonces ese aplique que has pagado ya sabes bueno tres un libro que te ha costado elegir para leer pues aquí es un libro que me costó elegir para leer en el sentido de que yo decía ilusa de mí porque yo digo cosas que luego me tengo que retractar de ellas que jamás lo iba a leer que es un autor del que me lo quiero leer todo pero que no me iba a leer este y se trata de 2666 de Roberto Bolaño llegó pandemia y a mí me dio por los libros así como gordotes y yo decía que este no lo quería leer porque sabía que había sido póstuma porque me da la sensación de que a lo mejor no lo podía haber terminado como quería y porque además os comento son 1179 páginas y yo últimamente yo ya no leo libros de estas larguras en mi adolescencia en mis años de formación yo era mucho de tochales yo me acuerdo de estar con una profe diciendo a nosotros nos gustan las novelones a partir de las 400 y todo lo que queráis pues yo ahora es que el formato breve y más porque me encantan los cuentos lo prefiero mil veces de verdad y recuerdo una vez a un cliente que me decía yo si pasa de 250 páginas no me la llevo porque dices ahí ya empezaba a meter paja un poco extremo pero bueno en ciertos aspectos tenía razón lo elaboró mejor pero yo ya no me acuerdo tengo que decir que sí que la disfruté sobre todo la parte de los crímenes sobre Ciudad Juárez y a mí Bolaño me gusta mucho prefiero los detectives salvajes y estrella distante a esta que es monumental que es un trabajo impresionante y que hay que tomarse con mucha calma y que yo a lo mejor no sé yo le diría a todo el mundo que antes que no que no empiece a leer a Bolaño por aquí porque creo que ya os digo que él no la pudo acabar como hubiera querido pero luego sacaron cosas póstumas que tampoco tendrían que haber salido bueno seguimos cuatro un libro que ha estado durante años en tus estanterías no recordabas que lo tenías si lo recordaba en realidad porque me lo traje a esta casa lo leíste y te encantó pues a mí yo es que me lo pasé súper bien y luego acto seguido después de acabar la novela me puse la peli y se trata de Kamikaze Girls de Novala Takemoto que es estaditado por Sicily que por favor o sea que es esto que maravilla cualquier persona cualquier persona bueno es Sicily editorial en el sello Karmot Press y la traducción es os lo digo ahora me duró un día eh la traducción de los japoneses es Raúl Sanz Merino es Kamikaze Girls una historia de Shimotsuma que es un pueblito por ahí en las provincias de Japón yo este libro lo compré acto seguido después de leer Bienvenidos a Dietland de Sarai Walker que está también en esta editorial porque ya sabéis que yo ese libro lo adoro me enamoró y soy muy pesada es casi la misma pesadez que con Cassandra en la boda de Dorothy Baker que tenéis en contraseña solo falta que nombran las malas de Camila sosavillada verdad y lo tenía ahí y yo pensaba ay que bonito que es que bonito que es que bonito que es pero yo en ese momento era como de estas que decía es que ahora está muy de moda la cultura japonesa la literatura japonesa y todo el mundo está ahí patatín patatán putito la boca porque ahora estoy como obsesionadísima con la cultura japonesa más por el aspecto de papelerías videojuegos vamos puto la boca el manga ya sabéis y de verdad si os gusta la literatura japonesa y la cultura japonesa esta me parece imprescindible por curiosa por entretenidísima y por divertidísima porque os habla de dos tribus que son muy importantes en Japón una es mundialmente conocida y sobre todo para nosotras que fuimos las adolescentes en la época emo o sea vista y revista en Barcelona al menos que son las lolitas que luego estaba la versión gocic lolita y además se considera que esta novela es como fundacional para esta tribu y movimiento y se nota muchísimo que Nobara Takemoto sabe de costura sin ser pesado porque a veces cuando alguien sabe mucho de un tema y lo pone todo ahí está Víctor Hugo hablándote de los puentes de París que se notaba sus estudios de arquitectura pero que dice señor pare ya o mate me pues tenéis a este señor hablando pues de temas de vestido marcas y de vestimenta que puede ser una frivolidad pero que es una maravilla y que si además te interesa esa cultura pues conocer sus tribus urbanas para cuando vayáis a Shibuya y lo podéis ojear pues fantástico recomendadísimo por eso pero es que luego además aparece otra tribu urbana que son los Yankees que son los los que son así más chunguers los Kiyos y cosas así que además tienen como algunas características de vestimenta muy especiales o sea es que en realidad dices yo no pensaba yo que esto de las tribus fuera hasta allí hasta tal punto de que tienes que llevar este tipo de ropa este tipo de peinado este tipo de moto aquí moto tunea y que encima es una tribu urbana que va de malote que se dedica a pelearse mucho por ahí ¿os suena Tokyo Revengers? pues aquí están los Yankees los Tokyo Revengers son unos Yankees en realidad porque a ver son muy adorables nos caen muy bien mucho conflicto y mucho no sé qué pero son tribus urbanas que se van peleando por ahí que dicen ¿para qué? te peleas y te pegas yo que sé unos bolos o unos arcade que esto también se hacía para no tener que llegar a las manos y entonces y entonces en esta cultura van con unas chaquetas muy parecidas a las de Tokyo Revengers donde se van bordando cosas así como un plan malotes y digamos que la Gozig Lolita y la Yankee se encuentran en una ciudad de provincia acaban en esta extraña pareja que dices no pegan ni con nada porque una quiere vivir a los siglo XVIII y la otra es más vasta que yo que sé y es muy divertida de verdad no pensé que me iba a gustar tanto yo ya estaba enamorada hice una reseña en el canal en los alboles del canal que os dejo aquí abajo y luego me vi la peli que también es muy guay pero por favor si os la podéis leer es que si os gusta Japón os la tendríais que leer hasta aquí mi TED Talk seguimos que si no esto se está haciendo interminable ¿verdad? bueno da igual modo podcast ¿qué más? cinco un libro que no te llevarías a una casa nueva y no entiendo por qué sigue en mis estanterías porque a no ser que tenga una dedicatoria de mi madre o de alguien que quiera mucho yo los libros que no me gustan no los conservo o los libros que a lo mejor sí me han gustado pero tampoco me han fascinado y me han encantado y nadie se los va a leer o no me los voy a volver a leer o no me da pa' más y este caso sería The Essex Serpent de Sarah Perry que me regaló mi amiga H en realidad no como regalo sino como que se lo compró y luego dijo uy en inglés no me lo leo que de dónde voy me lo pasó momento pandemia ahí con los tochicos y es una de las ediciones más bonitas que yo he visto en un paperback que en Inglaterra se lo curran muchísimo los paperbacks aquí podrían echar un ojo señores de bolsillo Z y estas cosas pero es que es tan bonita este diseño de portada que yo creo que me lo he quedado por eso y eso es una cosa que nunca hago o sea a mí no soy especialmente de las ediciones y de fliparme con las ediciones o sea yo reconozco que hay algunas que son muy bonitas que me gustan más que otras pero que no es como un argumento para quedarse un libro y este libro tuvo un pequeño boom que yo me acuerdo porque decían ah autora actual nueva que escribe un autor un personaje del siglo XIX así de tacitas de anglosajones pero encima con un misterio no sé qué y tuvo un pequeño boom y yo la verdad es que no no le veo no le veo ¿qué? ¿se puede disfrutar? pues sí pero realmente es que el misterio no es tan misterio el siglo XIX pues dices tampoco es que os vaya a explicar cosas que no os puedan haber explicado ya otros autores y tampoco le veo su qué realmente estoy empezando a olvidar casi todo menos el misterio que tarda ahí la vida en salir no sé qué hace aquí en fin alguien lo quiere que me lo diga que se lo mando me pagáis los gastos y yo os lo mando ¿qué más? vamos a seguir 6 el primer libro que te llevaste a tu casa o te llevarías pues no recuerdo porque mira aquí os voy a hablar de mi mudanza que es muy divertida yo me mudé el día 13 de marzo de 2020 cuando supe que nos iban a confinar dije uy yo ya me voy pero yo no pensé que estaba haciendo mi mudanza de verdad yo pensaba que estaba haciendo la avanzadilla entonces yo solo me cogí con las cosas que ya iba dejando porque claro yo ya Cristian ya vivía en esta casa y yo ya había ido dejando ropa que no sabía dónde tenía una cosa y la otra había dejando algún que otro libro que si las zapatillas no que a mí me habían dicho múdate cuando dejes el cepillo de dientes el cepillo de dientes llevaba ahí meses bueno es que había llevado hasta cosas de casa de colador y cosas así bueno todas estas cosas ¿no? y yo digo bueno esto en 15 días pues ya con que habremos salido pues ya con mi calma me hago mis cajas me hago mis maletas y me cogí una maleta de cabina atención y decidí hoy me voy a llevar unos libros que me llevé tres que dices ¿dónde voy? que en esta casa había muchos libros sí pero sobre todo mucho cómic no bueno no de mis cosas ¿sabes? y me llevé atención porque mi madre me dijo me dijo ah llévate este brócoli y este pimiento que no los voy a comer entonces me los metí en la maleta y ya de paso le dije ay tengo que comprar multiusos y me llevé en la maleta la mitad de la maleta consistía en un brócoli un pimiento rojo una sebi de estos de desinfectar tres libros y cuatro cosas de ropa porque yo pensé en 15 días estoy aquí y ya cojo las demás cosas tú sabes el show para luego conseguir que en mayo porque ya me estaba asando alguien me pudiera traer una maleta con ropa más de primavera porque hay con los abrigos y con los de esto un show en fin la próxima vez nos prepararemos mejor pero bueno espero que no haya la próxima vez pero para la mudanza digo ¿qué más? siete un libro que tiene un final de infarto pues aquí os va a parecer muy curioso ay que no he contestado esta pregunta anterior tú fíjate o sea yo os cuento mi historieta y paso de contestar la pregunta entonces por cosas de Gurrich y tal porque no recuerdo realmente cuál es el libro que me traje y empecé en esta casa os voy a sacar este que es Goodbye to Berlin Adiós de Berlín de Christopher Eichelwood que este libro me lo compré en el último viaje que hice al extranjero en 2019 que parece el Pleistoceno donde me agujere literalmente la rodilla en una excursión por la montaña y me lo compré en una tienda de segunda mano de Galway que es preciosa y que no recuerdo el nombre pero que es como bueno no es que sea de segunda mano tienen las dos cosas segunda mano y primera y la verdad es que a mí me gustaba mucho el musical Cabaret pero no esperaba que me hubiera me fuera a gustar tantísimo esta novela que es en la que se basa Cabaret se basa en Goodbye to Berlin Adiós a Berlín es donde sale Sally Bowles y habla sobre la sociedad de Berlín de los años 30 cuando la república de Weimar pues ya está a punto de fallecer súper interesante desde el punto de vista de los extranjeros que están ahí porque tanto el narrador como que seguro que es un alter ego de Christopher como Sally pues son extranjeros y me gustó muchísimo y os la recomiendo un montón ahora sí que ya está contestada la pregunta y esto al pensar en Irlanda me ha hecho pensar que en Dublín que es una ciudad la que he podido visitar dos veces había una de mis librerías favoritas independientes que se llamaba Chapters y que desgraciadamente ha tenido que cerrar sus puertas la gentrificación es una M pero en tres mayúsculas ya está ¿qué más? ahora sí un final de infarto aquí os vais a sorprender porque he decidido meter un libro de relatos y dirás un libro de relatos un final de infarto pues sí lo he metido porque el último relato es mi relato favorito y me parece un relato espectacular y se trata de Soy una tonta por quererte de Camila Sosa Villada que ha sido una lectura conjunta que hemos hecho durante el mes de abril ya sabéis que yo hago las lecturas conjuntas van en plan tirana del palo que abro cupo entre la gente y luego digo hasta aquí se acabó fuimos de un grupo de 17 personas súper bien ha venido creo que en general le ha gustado mucho a todo el mundo este libro Camila Sosa Villada va a ser un clásico del futuro o sea creo que de verdad leedlo no os perdáis este momento y el último cuento se llama Seis tetas y tiene un toque apocalíptico espectacular es maravilloso de hecho es que de verdad la segunda parte del libro incluye los mejores relatos el libro empieza con unos relatos que recuerdan muchísimo a las malas y que a lo mejor hasta te complementan que los puedes leer sin haber leído las malas eso está claro luego pues ya va cambiando la cosa va diversificando quizá el que menos me ha gustado es Soy una tonta por quererte que es un relato que le dedica a Billie Holiday que bueno pues ya igual no tuve tanto conexión emocional que es algo a lo que me tiene muy acostumbrada Sosa Villada pero es que el último relato de Seis tetas y luego el relato que se llama La casa de compasión lo tenéis que leer porque de verdad aunque no seáis mucho de relatos le han hecho una portada horrible o sea me parece muy fea a mi es que no no sé no me gusta pero es una maravilla del libro es una joya y para mí ese final fue como muy de infarto no sé si es este punto de infarto pero sí como muy guau venga ¿sabes? o sea maravilla y de acabar el libro y tener una sensación de gusto espectacular seguimos que ya vamos llegando al final porque si no es que esto que lo va a haber a ver next 8 un libro que te haya hecho sentir bien un libro amable cosy yo sabéis que yo no tengo tendencia a los libros cosy todo lo contrario a mí me gustan los dramas me gusta sufrir y llorar informarme que me golpee la literatura me encanta pero si tengo que elegir uno me quedo con pipi calzas largas de Astrid Linger todas las historias que este está traducido por lo voy a decir Blanca Ríos y Eulalia Boada la verdad es que Astrid Linger no sé normalmente tengo que decir que yo juvenil nunca leo y si lo intento leer sale mal pero me gusta a mí un libro infantil y si es clásico lo más grande que por cierto si conocéis libros infantiles actuales que recomendéis a un adulto déjamelo en los comentarios por fin que divertido que maravilla que vuelta a la infancia que revolucionaria pipi es un personaje que todo el mundo conoce pero que seguro que a lo mejor no ha leído sus historias y ha leído y ha visto la serie pues de verdad que es que se disfruta muchísimo y es un lugar feliz porque te retotrae a las travesuras de niña o sea que mejor 9 un libro corto pero intenso con muchas enseñanzas y aquí voy a sacar un libro del que hice una reseña en un momento en los albores también del canal son ahora os lo digo son exactamente 152 páginas pero que podrían ser menos porque la letra es bastante gordota y es un libro de una periodista de una reportera que sabéis a mí que me gustan las reporteras y que de hecho un patrio de literatura vamos a empezar un nuevo ciclo a partir de junio que es de reportajes de guerra y algunas cosas derivadas y este podría incluir que no podría estar pero no está que son indios sin rey de Orsetta Bellani que es una periodista italiana y que estuvo cubriendo viviendo en México muchísimos años y que habla sobre las comunidades de zapatistas y que tiene muchísimas enseñanzas muchísimas reflexiones que habla de las problemáticas de estas comunidades que habla de los retos con los que se ha encontrado con los impedimentos por qué existe el zapatismo por qué es importante estos caracoles autogestionados que por cierto aquí tenéis un mapa que a mí un libro con un mapa me puede todo y que yo no sé desenganchar ¿verdad? pues bueno aquí los caracoles es como se llaman a las comunidades y es un libro que está editado por una editorial independiente que se llama Descontrol que además es una editorial que también es imprenta y que en el barrio de Sáenz de Barcelona tiene con muchas otras una serie que se llama Canva Yo donde hacen trabajos de resistencia cultural maravillosos muy recomendado de verdad que sabréis que en algún momento Descontrol aparecerá como Indie del mes porque el año pasado la entreviste y última pregunta y ya no mino sería un libro que le recomiendas a todo el mundo y aquí podrían estar mis típicos casando a la boda tal no sé qué pero voy a ir con la puerta grande y yo nunca casi nunca hablo de recomendar clásicos pero este es típ porque quiero que se lo lea a todo el mundo y es Orlando de Virginia Woolf para mí es mi libro favorito de Virginia Woolf ella dijo que eran sus vacaciones de la escritura y yo vale Virginia o sea que menos te gusta a ti es mi favorito es un libro que le dedica clarísimamente a Vita y que de hecho en la edición inglesa de Penguin sale Vita disfrazada en muchas ocasiones a ver si encuentro una aquí la tenéis a la señora Vita Orlando Savoy no esta es Vita si yo diría que sí bueno en otras hay alguna foto más a ver si pillo alguna bueno yo lo hablando porque se la recomiendo a todo el mundo porque es un libro bueno aquí tenéis esta sí que es Vita es un libro especulativo de ficción especulativa es un clásico de ficción especulativa es un clásico con fantasía es un clásico con historia nunca lo van a meter en literatura de género pero pese a quien pese es literatura de género ¿por qué? porque aquí Virginia no está con su técnica elevada del stream of consciousness sino que lo que llega a hacer es hablar de un personaje inmortal que primero es hombre durante una época importante de la historia de Inglaterra que empieza a la época de Isabelina llega al siglo XVIII y se convierte en mujer y entonces pues es muy interesante ver cómo te trata la vida la historia de la sociedad como hombre a pesar de que sean muchos siglos atrás donde había muchos estados mediados desigualdades y cosis y luego cuando ya eres mujer ¿qué hace contigo el patriarcado? y me parece genial maravilloso de hecho creo que para leerla en inglés no es tan complicada no lo haga a ver si queréis tiraros a la piscina anda van pero quiero decir que yo sí que es una de esas novelas que recomiendo a lo mejor tener un poco de callo y de bagaje de haber leído para disfrutar más y no tener que estar buscando todo el tiempo palabras pero vamos que se la puede leer todo el mundo que no le tenéis que tener absolutamente miedo a esta novela de Virginia Woolf otra cosa son las horas y el faro pero bueno es que eso ya llegará si tiene que llegar si tiene que llegar y aquí además es que mira lo dice The Times Literary Supplement una fantasía imposible pero deliciosa una exuberancia de la vida y del ingenio es maravillosa Virginia yo me sentaría con Virginia y le diría pero tía ¿cómo te puede parecer que es lo peor que has escrito? entre comillas porque es que de verdad Orlando es calité calité yo no he leído todo de Virginia Woolf luego a lo mejor me leo mira otra vez de pita por ahí me leo yo que sé uno que me falte pues sinceramente me falta el faro porque sí que lo empecé pero no lo terminé así que tendría que volver a empezarlo y por ejemplo no me he leído que no me he leído Flash no me lo he leído pero esta también es como de las sencillas pues yo que sé a mí es que me gusta más de la señora de Adaloui y mira que la señora de Adaloui cuando va a coger las flores pienso mucho en ella porque últimamente me ha aficionado a irme a comprar flores pero bueno lo dejamos aquí y llega el momento de nominar y están nominadísimas mis queridísimas Nayar de Proyecto Felicidad y Priscila de la Biblioteca de Blue Rose pero de verdad que os invito si queréis y os apetece contestar alguna pregunta aquí abajo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo vídeo porque es que no quiero hacer 30 minutos adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.